Los cantajuervas Entonces, sin cantarla Cogemos una parte, no vamos a coger el estribillo Porque si no lo descubrís enseguida La vamos leyendo y el primero que sepa Qué canción es, pulsa el pulsador Y a ver si lo adivina, ¿vale? Oye, si no te la sabes, no pulses Que eres un tramposo Y no hay rebote, además Si pulsas y no te la sabes Ya solo puede contestar el otro Y además si pulsas, paramos de decir la letra Dale, dale, dale A la verde, a la verde, a la verde Atención Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo Con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Marilio de luces No, te estérale el botón Marilio de luces No, no Continúo La y la la, la y la la Y se marchó Y a su barco ¡Perales! 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 Ya, 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 vamos cogiendo Es que hay que entrenar un poco Pero, vale, vale A ver, esta, eh Esta es una canción súper conocida Pero ¿sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti? ¿Qué fue de la ilusión y de lo bello que es vivir? ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Alejandro Sanz, Corazón Partiente. Vale, vais a empate, vais a empate, uno a uno. Aparte una canción que a todos nos mueve muchísimo, es que te quiero, ¿dónde estás? Te quiero Alejandro. Viene muy pronto, el día 5 del mes que viene, viene Alejandro Sanz. Maravillosa. Ahora que es lo mejor. El día de Rajoy, me voy acordando a trozos. Una de las mejores canciones que yo he escuchado nunca, maravillosa. Sí, vamos con la siguiente, que tampoco está mal, ¿eh? La siguiente, muy actual, ¿eh? Una canción muy actual. Ya hace poco tiempo. Dice, aunque no esté bonita, la noche, en DB, voy a salir para la calle, en la manita los aros brillando, en mi piel los corales, me proteja y me salve, me ilumine y me guarde, y por delante, no voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. 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 Oh, ya, claro, Rosalía, 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 Rosalía. Rosalía. Que no esté bonita, la noche, en DB. Vale, vamos a hacer una más porque se nos da regular. Ojo, ojo con esta, ¿eh? Yo pensaba que tú retenías más que yo las letras. No, no. Yo no retengo nada de las letras. Nada, nada, yo no me he enterado de esta. Atención con esta, es muy famosa y esta es más antigua, ¿vale? Yo canto a la mañana que ve mi juventud. Y al sol... Yo canto a la mañana que ve mi juventud. ¿No? Sí, y al sol que día a día... Alalalala, Maciel.